Ciudad Rayada, un podcast desde la ciudad de La Plata. Episodio 1. Mi ciudad es como el banco de una escuela. Hola Guadalupe. Hola Luca, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien, acá ansiosa. ¿Por qué? Y me trajiste acá para grabar algo, no me dijiste qué. ¿Qué querés saber? Te voy a comprometer primero con una pregunta. A ver, decime. ¿Rallabas los bancos de la escuela? Y sí, quién no, ¿no? ¿Qué hacías? Que yo me acuerde mi nombre, seguramente firmaba con mi nombre. Y me acuerdo que me gustaba mucho Abril Lavin, la estrellita satánica por todos lados. Sí, sí, chica pop de los años 2000. Claro. No, lo digo porque en este tiempo estuve pensando que a lo largo de nuestras vidas prácticamente todas las personas escolarizadas nos hemos encontrado sentadas frente a bancos, al menos que hayamos ido a escuelas Waldorf o algo por el estilo, y siempre con un garabato, con el nombre de algún compañero dentro de un corazón, con un dibujo genital capaz o con una firma, dejábamos nuestra presencia en esos bancos. Y yo creo que esa reacción de dejar un sello sobre una superficie puede tener varias aristas. Sí. Por un lado esa acción irruptiva y contestataria de lo que por ahí no está permitido, de que haya un lugar accesible, y el deseo de expresarse con los recursos que se tienen al alcance. Creo que ahí entra en juego mucho la libertad de poder quebrar eso que no está permitido y viene de la mano con una cuestión identitaria, de representación. También como el diálogo a partir de un soporte efímero de uso común, pensando en que quizás uno está en medio de una clase y le escribía a tu compañero y de repente se puede armar un chat. No se habrá armado una suerte de chat en el banco de la escuela, ¿no? Totalmente. Y volviendo a la firma, me parece que firmar en un banco, como toda firma tiene un valor simbólico que un poco se lo ha apropiado lo administrativo o burocrático de la firma, viste, cuando haces papeles en la vida adulta, pero tiene un valor simbólico gigante, no por nada cuando uno se encuentra con un famoso, lo que le pide, o lo pedía en un pasado, porque ahora medio que se pide una foto, pero en su momento se pedía una firma. Bueno, es la representación, es cómo se representa a una persona, la identidad. Y me parece que viene de un hecho tan simple como decir también estuve acá, ¿no? Dejar como una huella. Hay una relación que yo hago entre el acto de dejar una firma en un espacio que se habita todos los días y algo que en nuestra ciudad está muy presente, que son los tags, que son un tipo de graffiti en las calles. Que las calles son un poco el banco de la escuela que todos compartimos y particularmente en nuestra ciudad están muy rayadas los bancos, y lo digo de una forma completamente positiva. En nuestra ciudad el tag es la expresión gráfica más presente, más que cualquier otra, más que la publicidad, más que algún muralismo, más que cualquier otra práctica del graffiti, más que el stencil. Está en todos lados y llega a estar incluso en lugares bastante extraños. Para introducirnos en el mundo de los tags, hablamos con Banzo, que es un ilustrador, un diseñador gráfico y grafitero, y le preguntamos qué es un tag, un tag, por qué una persona hace esos dibujos que muchos no entendemos, pero que entre ellos comprenden tan bien. Un tag es una firma de tu nombre o del grupo al que perteneces, digamos, y dentro del mundo el graffiti ocupa un lugar muy importante, ya que es como la piedra angular del graffiti, es por lo que se empieza y después de ahí se empieza algo más grande, no solo en la carrera del grafitero, sino que históricamente el graffiti empezó siendo primero firmas con nombres y después a eso se le empezó a agregar colores y diseños y bordes y demás, y se le empezó a dar forma a las letras y terminamos en el graffiti moderno como se lo conoce hoy en día. Bien, el graffiti en Argentina tiene una historia bastante interesante que viene hace más o menos un siglo, se empieza a implementar en la guerra del 20 con fines políticos, pensemos en las grandes urbes donde se desarrollaban sistemas económicos determinados, donde había determinada industria, y en Argentina tenemos la experiencia de los migrantes, anarquistas, socialistas, que en estos años tenían su activismo político más activo que nunca. En los años de la crisis del 2001, muy presente las pintadas de esa época, o incluso en momentos icónicos de la historia argentina, como las grandes protestas del cordobazo, el rosariazo, el ducumanazo, también muy presente los grafitis, la rayadura en la calle. Y sin ir más lejos en cualquier manifestación que se dé hoy en día, el graffiti es una de las herramientas principales para manifestarse y dejar una huella en el espacio público. Para los años 90, ya con el periodo de la globalización, con la llegada del hip hop se da comienzo a una nueva oleada de artistas urbanos. Ya el graffiti pasa a ser una cuestión más estética que un mensaje político o contestatario. Con el tiempo, los diversos artistas del graffiti fueron perfeccionando sus estilos, sus tags, con el grosor de las letras, con los modos de elaborar las firmas, dándole inicio a lo que después se empezó a conocer como lettering, que es el tag dicho de una forma un poco más sofisticada. Sobre esto, Banzo nos decía lo siguiente. El verdadero graffiti en su esencia más pura es siempre ilegal. El graffiti en sí, institucionalizado, yo lo veo que es como agarrar un animal salvaje y ponerlo en un zoológico. Pese a que uno igual no está exento de participar en eventos ni nada así, digamos, o hacer algo comercial, el verdadero graffiti es el ilegal, eso es graffiti de verdad, el resto es como extra. Ahí plantea como dos posibilidades. Una, en instituciones, ¿no? Hoy está muy extendido la de exposiciones de graffiti en museo. Pienso en la rural, que se hizo la de Bansky con los stencils, en la rural, como en un lugar tan específico como ese, medio raro, ¿no? Y es particular la idea, me parece, una propuesta para hacer un análisis también. Claro, que no es oficial igual, ¿no? No tiene como la autorización del artista, pero bueno, lo hicieron. Ahí Banzo plantea una diferencia entre hacerlo en instituciones y hacerlo en la calle. Para que se entienda mejor, vamos a definir qué es el espacio público. Una definición bien de formación cívica. El espacio público es aquel espacio de uso para todos los ciudadanos. Desde esta perspectiva, puede hacer referencia a calles, rutas, edificios públicos y plazas. Todos estos lugares no tienen restricciones para la circulación. En él convergen sentidos colectivos que trascienden a los límites de los intereses individuales donde se da la interacción social cotidiana. En los contextos urbanos comparten espacios distintos modos de vida y culturas de grupos sociales variados. Por esto, es un lugar donde se manifiestan los conflictos. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad. Rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso. Yo personalmente, no sé si intento dar un mensaje, solo pongo mi nombre y eso me hace sentir bien. A mí el graffiti me da una sensación de libertad que otras actividades tal vez no me lo dan. Digamos, uno vive todo el tiempo obedeciendo reglas y de repente hacer una pequeña travesura como pintar en un lugar donde no está permitido te da un respiro de libertad. Hay una gran diferencia por ahí entre el arte, que tal vez en el arte más tradicional uno intenta expresar sus emociones. En cambio, en el graffiti uno marca su territorio y explora la ciudad y tiene esto que, digamos, es pintar pero es desde otro enfoque. Por eso es la diferencia principal entre grafitis, murales y otras formas de pinturas en la calle. En el ambiente del graffiti por lo general no se piensa mucho en la gente porque es sabido que la gente no le da mucha pelota a lo que está arrollado en las paredes. Se piensa más en la misma comunidad o en la foto, digamos, o en la superficie o en el hecho de lo que estás haciendo, de la dificultad o el lugar puntual donde lo estás haciendo. No tanto en el público que lo va a observar, es algo más para uno y para la comunidad interna. Hay dos cosas interesantes de este audio, que es, primero, cómo dice que la producción de grafitis le presta la atención la misma comunidad, que va por la calle y sabe cuándo hay un graffiti nuevo, de quién es, cómo lo hizo. Me parece una particularidad de la comunidad grafitera, digamos, que por ahí se diferencia de otras disciplinas artísticas, ¿no? Porque no manifiesta un público, un sentido de público, sino que los mismos grafiteros son el público entre sí. Claro, y también plantea como una relación con el resto de la sociedad. Traje una cita de Claudia Cossack, que es doctora en letras, investigadora del CONICET y autora del libro CONTRA LA PARED, sobre grafitis, pintadas y otras intervenciones urbanas. Ella plantea que en Argentina hay una mirada tan acostumbrada a la existencia de estas inscripciones al punto de que muchas veces terminan pasándonos inadvertidas. Se debe tanto a la sobreexposición que rutiniza, como también a la larga tradición de pintada política que ha sido propia de Latinoamérica, pero que resulta extraña en otras regiones del mundo. Bueno, ahí la autora hace un paralelismo con la región en general, donde la política se vive, como en ningún lado, en la calle. Ciudad Rayada es un proyecto transmedia, donde se fusiona el nicho y lo masivo, lo analógico y lo digital, lo subterráneo y lo emergido, el pasado y el futuro unidos en un diálogo entre arte, democracia, corpopolítica y cultura popular. Expandí a este mundo en arroba ciudad y en bajo rayada en Instagram. Y después de todo esto, ¿a qué conclusiones llegamos, Wada? Y yo creo que un poco, retomando algunas palabras claves, me parece que entra en el juego la identidad, la travesura un poco, el conflicto, cómo se representa en la ciudad, cómo hay una representación clara de lo que se mueve, lo que converge en el mismo espacio. Creo que la ciudad de La Plata también es muy particular en ese aspecto, porque en cuanto a su dimensión, a su proporción, convergen una gran diversidad de ideas, de posturas. Y al ser también una ciudad universitaria, llega mucha gente de distintos lugares. Al pisar por primera vez La Plata, quizás la gran circulación grafitera que hay en todas las superficies, no pasa tan inadvertida, aunque uno no se quede a visualizar cada detalle, no pasa inadvertida, digamos, todos los grafitis. Y uno puede tender a pensar, este es un espacio que no está cuidado. Pero más allá de que esa intervención en el espacio público no pase inadvertida, quizás lo primero que se te pueda venir a la cabeza es, este espacio está descuidado, a este espacio no lo cuidan, este espacio está venido abajo. Y una vez que te asentás y pasa un tiempo, te das cuenta que es todo lo contrario. Que son todas estas intervenciones las que le dan color al espacio y que hacen posible visibilizar lo que culturalmente representa La Plata. Que es un lugar diverso en donde convergen un montón de ideas políticas y artísticas e identitarias. Clarísimo. ¿Y vos rayabas los bancos de la escuela? Yo, a riesgo de que me escuche de la directora de mi escuela, era el que dibujaba genitales. Ciudad Rayada, un podcast desde la ciudad de La Plata. Expandí este mundo en arroba ciudad y en bajo rayada en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!